En serio, en serio que no me esperaba menos de la familia de Varda Bien Goku, bien Goku, yo se que hemos tenido nuestras diferencias pero ahora si te quiero carnalito Amor y paz, amor y paz carnalito, eso, avientamelo para acá carnal, eso, no, ya se puede Hey habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y como siempre los invito, si te has perdido alguno de los videos anteriores, puedes entrar al canal y allí están todos los videos Tanto de Dragon Ball como de las demás series, que yo se que muchos de ustedes únicamente se dedican a ver Dragon Ball O alguna otra serie del canal, una que otra, y si no has visto las demás yo te recomendaría que te dieras una vuelta por ellas Porque están buenísimas, también recuerda que si quieres más videos de Dragon Ball Xenoverse Lo único que tienes que hacer es darle like al video, tu le pones pulgarcito arriba al video Y yo seguiré adelante con las batallas de Dragon Ball Xenoverse y me he quedado como que un poquito desconcertado Porque veo que aquí atrás de mi, está Ronald McDonald, que onda Ronald, hacía mucho que no te veía Que, quieres una batalla, otro día, otro día chavo, porque hoy no se trata de ti Hoy, la batalla del día de hoy, pobrecito de Ronald, anda buscando chamba y nadie le da trabajo al pobre Pero pues que quiere, que quiere que se haga, nadie quiere a los de la raza de Freezer Que para mi, me ha gustado desde que creé este personaje, me ha gustado la raza de Freezer Pero, quien sabe, porque en el universo no los querrán, quien sabe Bueno, la batalla del día de hoy, se trata, bueno, no se trata, vamos a elegir para la batalla del día de hoy A la familia de Bardak, vamos a seleccionar a Bardak, no, 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 espérense, yo no quiero a Bardak Yo quiero seleccionar a Raditz, porque es al que no he utilizado, voy a seleccionar a este Vamos a agarrar a su queridísimo hermano Goku Y en tercer lugar, al papacito de los dos Al que engendró dos niños, uno malcriado y el otro Pues los dos malcriados, pero uno se pegó en la cabeza y como que se hizo bueno Ya sabe, ya sabe señora, si quiere que su hijo, si tiene un hijo malcriado y quiere que se haga bueno Túmbelo de una montaña y va a ver como del trancazo que se va a dar en la cabeza Se hace bueno el niño, de la noche a la mañana Ahora, ¿contra quién vamos a pelear? En el primer equipo Híjole, el primer equipo contra el que me quiero enfrentar Me gustaría involucrar a Freezer, ¿saben? Pero yo sé que muchos de ustedes luego se quejan de que Pero ¿por qué siempre pones a los malos primero, Epsilon? Porque sí, son malos Si no pongo a los malos, entonces ¿a quién carajos? Así que voy a poner a este Freezer Voy a poner a este Freezer, voy a poner a su primer Pues voy a poner de hecho a todos los achichintles más poderosos de Freezer Vamos a poner a Vegeta, al más poderoso Y vamos a poner a Ginyu ¿Por qué a Napano? A Ginyu, dije Al que tiene cambiar cuerpo, este El que tiene cambio de cuerpo, a ver si no la llega a aplicar Espero que no me la aplique a mí Porque yo me voy a ir directo sobre de... Sobre de Vegeta, porque es más poderoso Así que vámonos al planeta Namekusein ¿Por qué siempre el planeta Namekusein, Epsilon? ¿Me gusta? ¿Me gusta el planeta Namekusein? No, la razón por la que siempre elijo ese planeta Y siempre selecciono casi siempre los mismos escenarios Es porque hay otros escenarios en los que todos vienen sobres de mí O sea, si hago pelea de 3 contra 3 Resulta que todos vienen sobres de mí Y eso se debe al escenario, ¿saben? Mira, Raditz con su greñota ¡Espérame, papacito lindo! Yo ahorita te voy a salvar No te preocupes, Vegeta Nos volvemos a encontrar después de mucho tiempo No sé si Raditz trae algo contra Vegeta Pero por si las moscas Tú pégale Desquítate de todo lo que te haya hecho cuando eras chiquito, Raditz Casi estoy seguro de que te hacía bullying cuando eras niño No sé, la verdad No tengo la certeza de que eso haya pasado Pero conociendo a Vegeta Casi estoy seguro de que sí Que era el típico Saiyajin que le hacía bullying A los otros Saiyajin chiquitos acá diciendo Mírenme, yo soy el príncipe de los Saiyajins Ustedes son la escoria del universo Insectos Insectos Ah, pero ¡Uy! Casi me vuelan las nalgas de un guamato Ese Vegeta Ese Vegeta Ese Vegeta ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué bloqueadas! ¡Eh! ¿Qué pasó, Vegeta? Yo te iba a agarrar así ¡Eso! ¡Tómela! En la cabeza Por chapar Ahora ¿Qué tengo por aquí? ¡Oh! ¡Fín de semana! Este ataque definitivo Es uno de mis preferidos Cuando recién comienzas El juego ¿Sabes? Cuando recién comienzas El modo historia Es una de mis técnicas preferidas ¿Qué? ¡Ya tan rápido! ¡Se van a morir estos señores! No, hombre No esperaba menos No esperaba menos De la familia de Bardak ¿Qué? En serio En serio Que no me esperaba menos De la familia de Bardak Bien, Goku Bien, Goku Yo sé que hemos tenido Nuestras diferencias Pero ahora sí te quiero, carnalito Amor y paz Amor y paz, carnalito Eso Avientamelo para acá, carnal Eso No, ya se fue Ya se fue Eh, toda la familia Conviviendo en paz y armonía ¡Eh, eh! Freezer, ¿a dónde es? ¿A dónde? Muy, muy emperador del universo Pero mira Pero mira No puedes encontrar ¡Radid! ¡Uy! Casi Casi Ya se había muerto Ya se había muerto Solo queda uno, señores Solo queda uno ¡Papacito! Yo te lo dejo, papá Te lo estoy cuidando ¡Mira! Mira, papá Pégale Pégale, papá ¿Dónde está? Oye, Goku Y papá ¿Dónde está? No lo veo por ningún lado No veo a nuestro padre por ningún lado Oye, papá Si estás peleando con nosotros Nos estás ayudando Aunque sea ¿Qué pasó, carnal? Me quitaste la kill, eh Goku Hermanito querido Me acabas de quitar la kill Y eso te podría costar Mi amistad Y mi amor de hermano, eh Eso te podría costar Bueno Gane de todos modos Tres Dos Y Bardak ¿Qué es el papá? Es que ya está viejo, ¿saben? En los años ya le pesan a Bardak Y ya no puede competir en el ritmo No, la verdad es que nos dejó ganar El papá dijo Son mis hijos Vamos a dejarlos que Que se emocionen un ratito A ver si en la siguiente batalla Se sigue quedando parado el papá Bueno, pues eso fue demasiado fácil La verdad no me esperaba que fuera tan fácil vencerlos Con la familia de Bardak Pero vamos a ver si se siguen riendo muchachos malcriados Para la siguiente batalla Y para que no haya pretextos De que Ay, es que a mí me tocó uno más débil que a ti No, mangos Tres brolis Tres brolis Los tres La familia de Saiyajin más Bueno Eh No sé No es la más poderosa Iba a decir la familia de Saiyajin más poderosa Pero la neta es que no Pero vamos a simular como que había un universo Un universo en el que Sí era la familia de Saiyajin Más poderosa del universo Nunca se separaron de su papacito lindo Raditz Ni Goku Porque resulta que crecieron Y se desquitaron de Vegeta Y de Goku Y de Freezer Y de todos Así que son una familia feliz Ellos son una familia feliz Yo voy con el Broly Que se quedó allá Eh ¿Qué pasó? A este A este Yo me voy sobre este Este pobrecito Se quedó parado como Tarugo Broly No te me pongas agresivo Yo sé lo que te digo Te va a ir mal Eh Te va a ir mal Goku Tú vete por el tuyo No me estés jorobando aquí Sáquese Eh Ya le quité a un Broly Eh Ándele A ver hermanos míos Sí Que le cae Raditz en la cabezota Y lo mata Listo Batallas completadas En menos de lo que canta un gallo Bueno No sé cuánto se tarda en cantar un gallo Pero ganamos rápido 2 a 1 Goku Ok Le sigo ganando Soy el hermano mayor Yo soy el hermano mayor Obviamente tengo que ganar 1 minuto 54 segundos No me acuerdo en cuánto tiempo vencimos a Freezer y a sus Dos lacayos Pero En fin Vamos a la siguiente batalla Aquí la familia de Bardax Solo podemos imaginar lo que hubiera pasado Si no nos hubiesen separado Capaz que hubieran sido la familia más poderosa del universo Pero en fin Solo podemos imaginarnos Ahora A ver si sigue sonriendo Kakaroto Porque ahora toca pelear contra la familia De Vegeta Vámonos Contra Vegeta Contra Trunks Grandote Y Trunks chiquito Trunks chiquito iba a decir Trunks chiquito Simulando como que Como que era el hermano mayor y el hermano menos Así Vegeta tuvo otro hijo Y salió igualito a Trunks Grandote Pero Pero en chiquito Obviamente Vámonos a la Corporación Cápsula A pelear contra ellos Listo Ya basta de decir Mira está bien grandote El El Raditz Oye Barda Que le diste de tragar a ese muchacho Está grandísimo Se fijaron la estatura Mira nada más Que te dieron de tragar muchacho Que yo sepa tu mamá no estaba tan grandota Tampoco así como para que tú hayas crecido Tanto Bueno Yo voy contra Vegeta Sáquese Vegeta Oh 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 Yo le pego Yo Kakaroto Kakaroto Manches ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasa con ese Kakaroto? Se la anda partiendo A un dios super saiyajin Y sin la necesidad de transformarse Eh 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 Patadas de De ¿Cómo te llamas? Ah sí De Raditz Se me va el nombre Capaz que hasta le dije de alguna otra forma En alguna parte Y ni cuenta me he dado Ni cuenta me he dado Pero ¿Quién te manda Raditz? Solamente duraste dos, tres capítulos Y te moriste ¿Quién te manda? Eh Sácate ¡No! Ah Kakaroto Sálvame Me dieron uno en toda la carota Eh Alio Oh Que lasistosa Te mueres porque te mueres ¿No oyes? Bueno Si no te mueres con ese Con ese sí O con ese sí Eso ¡Uhú! Lo maté Yo lo maté Trunks Trunks chicos Sácate Sácate Ni tu sudadera marca pícoro Te va a salvar Ni tu sudadera marca pícoro Te puede salvar ¡Tómala! La del escorpión Ahora sí Vámonos Sáquese Patadota samurai A ver Dejen venir al chamaco Que yo le quiero pegar ¿Por qué no? No dejan venir al chamaco Yo le quiero Ok Pues si me dejan pegarle Se los agradezco Niño Quítate Sáquese por allá No me gusta golpear Niños Pero ni modo Ni modo Así es esto del Dragon Ball Xenoverse Así es esto del Dragon Ball Xenoverse Vámonos ¡Pum! Patadas El Raditz Da sus patadas Y parece que está bailando polka O O no sé qué Parece que está bailando polka O no sé qué ¡Ey! 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 ¡Perracks! Vete Tron También te quiere Tu papá no te quiere Esa es la verdad de todo Tu papá Nunca te quiso Jamás, jamás De los jamáses te quiso tu papá ¿Qué pasó? A ver Como que yo vi que alguien se murió, pero creo que No fue el que se tenía que morir Niño, muérete, ya No me digas que lo quitó Goku No me digas que me lo quitó Goku Sáquese Vegeta Vegeta, Vegeta, Vegeta Adiós, y falta otra vez A ver, parecen cucarachas Apenas matas una y ya apareció otra No puede ser posible A ver, ya, Goku, digo, Kakaroto Papacito, ya, mátalo A ver, papacito, pégale Bueno, ya lo maté con mi Polka rusa, no te preocupes, papá Ya nada más le falta cruzar los brazos Ándale, así Cruza los brazos así Y da tus patadas y ya parece que estás bailando Polka Bueno, a la siguiente batalla Y para cerrar con broche de oro La batalla definitiva contra el regreso Del emperador del universo Freezer doradito Freezer de piña, como yo le llamo Y vamos a pelear contra Virus Sama Y contra Whis Whis, así Contra ellos tres Al mundo de los Kaioshis Es que no me gusta irme a este mundo Porque todos me persiguen a mí Es una de esas misiones O uno de esos mundos O, no sé De esos escenarios Donde todos me persiguen a mí Así que con el perdón de ustedes Yo sé que van a decir Ay, Epsilon siempre es así ¿Y qué? ¿Y qué? Carajo Bueno, vámonos A la pista de los juegos de células Insisto Estás bien grandote, Ramis No sé No sé Algo le daban Había una comida especial En el planeta Bellita Que hacía crecer de más A los Saiyajin O no sé Porque tanta agresión En el crecimiento Ustedes pueden Yo voy a tratar de matar Como siempre Lo más rápido posible A Freezer Para irles a ayudar No te mueras, papá No te mueras, por favor Ya te vi que te estás muriendo Pero no te mueras ¡Sáquese! Chaparrito Chaparrito de piña ¡Oh! ¡Pum, pum! ¡Buenos trancazos! ¡Buenos trancazos, Raditz! ¿Tú puedes, Raditz? ¡Pártale la cara a Freezer, Raditz! ¡Bien! ¡Usa la polca rusa, Raditz! ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡Ay, carajo! ¡Ya me cargó, papá! ¡Sálvame! ¡Oh! ¡Ah, ah, 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 ah! Me metralletean Me metralletean No puede ser ¡Eh, eh, eh! ¿La hice la del escorpión? ¡Le hice la del escorpión al Freezer! ¡Bien! ¡Bien! Mi sueño está cumplido Ahora puedo morir en paz Pero si no me muero, mejor Mejor No Mejor Mejor que no me muera Ahora sí Te vas para allá Y para terminar ya con esto Porque con Freezer no te puedes andar con juegos ¡Ah, sí! ¿Ven? Te cubre el desgraciado Aunque le lances Lo mejor que tengas ¡Boss! ¡Ah, sáquese! ¡Buen patín! ¡Buen patín, Raditz! ¡El poder de Raditz! ¡El poder cool de Raditz! Porque Raditz Para los que no lo sepan Está a la moda ¿Saben? Es el típico hijo rebelde Que le gusta estar a la moda Y en el playet En el playet En el planeta bellita Tener el cabello así como Raditz Está de moda ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Ya me vas a matar? ¿De veras? No, no, no Nada de eso ¡Nada de eso, desgraciado! ¡Uy! Estuvo a punto de matarme ¿Por qué siempre que me pongo a platicar con ustedes Terminan Matándome ¡Uy! Ya casi, papacito Ya casi Yo lo pesco Yo lo pesco, papá ¡Eso! Una patada en las nalgas Para terminar Con el sufrimiento de Whis Y así Es como la familia de Bardock Un minuto cincuenta No puede ser posible ¡No puede ser posible! El mejor equipo Que he tenido Hasta ahorita Estuvo a punto de partirme El Freezer No sé por qué Se aprovechó De que estaba platicando con ustedes Y de pronto dijo ¡Es momento! Aquí es donde ¡Sáquese! Que se la vuelvo a partir Pero en fin El mejor equipo de la historia No hay como el poder de la familia Y esa es la historia De cómo Bardock Al lado de sus dos hijos Lograron convertirse En los seres más poderosos De todos los universos Vencieron al dios de la destrucción A Champa Y a todos los demás Que todavía no conocemos ¡En fin! Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal ¡Epsilon! ¿Por qué todavía sigues con Pan? No sé La verdad no tengo Ni la más mínima idea Oye niña ¿Por qué sigues aquí? ¿Eh? Contéstame Respóndeme No tienes nada Que enseñarme Ya vete Ya cae la niña Bueno Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!